Queridos miembros de la comunidad mexicana residente en Milán y en el norte de Italia, nuevamente los saluda su cónsul general María de los Ángeles Arriola. Lamentablemente este año otra vez debido a la pandemia no ha sido posible reunirnos. Este año se celebran 211 años del inicio de la gesta de independencia y 200 años de su consumación. Es un año particularmente especial para México y por eso es que este año se le ha llamado el año de la independencia de México. Por ello, el día de hoy, con mayor especial corazón, quiero brindarles a todos ustedes esta ceremonia del grito para que mientras nos escuchan desde sus hogares o donde se encuentren, nos acompañen con grandes vivas. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Allende y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!